Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas no se olviden a suscribirse tocando la fotito que está aquí o aquí para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Este video va a ser un video de que llevo en mi bolsa cuando viajo. Como ustedes saben si me siguen en mi canal de vlogs, porque yo sé que sí, verdad que sí, y si no les dejo el link acá abajito, les conté que me voy a ir a Miami para trabajo así que hoy quería compartir con ustedes lo que llevo en mi bolsa de viajar. Porque normalmente me llevo una mochila, pero esta vez decidí llevarme mi bolsa, no sé por qué, porque estoy loquita, porque estoy loquita, pero quise llevarme mi bolsa así que esta vez me voy a llevar esta bolsa y es la Neverfull de Louis Vuitton. Esta bolsa le cabe todo, hasta el bombón cabe aquí si se quiere meter. Está grandísima, luego le echo y le echo y le echo y nomás no se llena la cosa. Hoy quiero enseñarles lo que llevo para el aeropuerto. Viaje a Miami de aquí de Los Ángeles en son 5 horas, que para mí es una eternidad, eternidad. Se me hace una eternidad, no sé por qué, pero a mí se me hace largo. Así que les voy a enseñar lo que llevo adentro de mi bolsa. Pero sí, hay que empezar. Ok, lo primero, solamente voy a estar sacando lo que veo. Lo primero que llevo son mis audífonos, estos, para editar, porque me gusta, especialmente en este viaje que es de 5 horas, me gusta trabajar mientras que estoy, cuando no puedo dormir. Así que llevo mis audífonos para editar. La otra cosa que llevo son calcetines. Yo siempre, siempre que viajo, viajo con calcetines porque soy súper mega friolenta. Así que me gusta llevarme un par de calcetines porque normalmente si llevo sandalias o zapatillas, no uso calcetines. Así que llevo un par para mantener mis piecitos bien calientitos, bien calientitos. La otra cosa que tengo aquí es la revista de Latina Magazine que está, Cristina Villan, en la portada que dice Little Wayne is my man crush. ¡Uh! Va a haber chisme, va a haber chisme aquí adentro. Y como les dije, es un viaje largo. Me gusta llevarme una revista por si me aburro. No seas burra. Y la otra cosa es mi cartera. Obvio llevo mi cartera con un montón de recibos. ¡Oh! Es un cochinero mi cartera. Tengo que, tengo que mantenerme un poquito más organizada, mis chulas, pero nomás no puedo. Mi celular, obvio, porque esta cosa no va, no, yo no voy a ningún lado sin esta cosa. ¡Oh my boys! Me llamo el bombón. Soja Marley, espérenme, no se muevan. Ok, hay que seguir. No contesto lo moncito, pero mi celular es algo que me llevo a todos lados. Así que, obvio, tengo mi celular. También tengo esta cosita que me pongo en los ojos cuando quiero dormir, así bien fancy, bien fancy. ¿Me ven? Porque yo no las veo. ¡Hello! Esta me la regaló mi hermana para Navidad, para dormir, y así que me llevo eso. También llevo mi pasaporte, porque en mis sueños voy a México y no a Miami, no se crean. Me llevo, pero sí, sí quiero ir a México, mis chulas. Me llevo mi pasaporte, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Perdí mi ID. No sé dónde está mi ID, la perdí. La busqué por todos lados. Hoy vino la señora que me limpia la casa y le pregunté por si acaso la había visto y no, me dijo que no. Así que, no sé dónde está, así que tengo que cargar con mi pasaporte. Gracias a Dios tengo pasaporte, si no, no voy a, ni pudiera viajar. Mis lentes, que son los lentes que me regaló un bombón para el día de los enamorados, que son estos negros, que ush, mis chulas. Estos lentes son mis mega, 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 mega favoritos. Me encantan, siento que combinan con todos mis outfits, pero sí, obsesionada con mis lentes. Este, llevo una libreta porque siempre me gusta escribir cositas como, si tengo unos sentimientos de felicidad, me gusta escribirlos. Si tengo una meta que quiero cumplir, me gusta escribirlas. Si tengo una idea de un video o cositas que quiero compartir con ustedes, me gusta escribirlas. Así que, siempre, siempre traigo una libretita conmigo. Y esta me la regalaron en un evento de Neutrogena. Así que, es eso. Tengo otros lentes porque nunca sé cuál voy a querer usar. Así que, tengo estos también así, bien QQ, nice, nice. Estos son de mi tienda, mis chulas. Ahí les haré más información sobre todos mis lentes, porque yo sé que muchos de ustedes me han preguntado. Otra cosa que tengo es Alvin, porque, por si acaso, me da dolor de cabeza. No quiero andar con dolor de cabeza. Mis lentes de ver, porque ya saben, ya saben que yo estoy ciegueta. Obvio, mi cámara para hacer vlogs, porque yo comparto todo con ustedes. Así que, tengo que llevarlas a ustedes conmigo a Miami. Así que, llevo mi cámara. ¿Qué más hay aquí? Oh, mi labial. Este es el labial que traigo ahorita. Y, obvio, me lo voy a llevar. Aquí, colgado, tengo este para las manos, para el antibacterial. Porque, ya saben, especialmente los aviones. Ush, dan asco, mis chulas. Porque, se tienen que poner a pensar cuánta gente no pasa por esos aviones. Ush, para arriba y abajo. Tengo estas mentas que me encantan, me súper encantan. Son mis favoritas. Dicen que duran tres horas. La verdad, no sé si duran tres horas, pero sí me gustan. Son de Breath Savers. Este me gusta. ¿Qué más tengo aquí? Uh, ¿qué es esto? Tengo un sobre. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Es un sobre que me regaló el bombón para Navidad. Y dice, Merry Christmas, My Sunshine. Y con billullo. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, yes! ¡Qué nice! Eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Qué bueno que decidí hacer este video más chulo. Tengo un espejo que dice Daydreamer. Y lo compré en Forever 21. Se me hace súper chulo. No sé si lo pueden ver muy bien, pero está súper mega chulo. Así para cuando estoy en el avión. Si quiero verme mi carota de torta, puedo verla. Este, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Oh, my pinta uñas! El color que traigo... Bueno, no es... Este no es el color. El color que traigo en mis uñas es Mint Candy Apple de Essie. Pero este es súper, súper casi igualito. Así que llevo este por si acaso. Se me descarapelan las uñas. De hecho, ya me las pinté con ese y me encantó como se ven. Se ven igual. Solo les quería dar como un retoque. Porque la señora que me hace mis uñas no tenía tiempo. ¿Qué más tengo aquí? Oh, este delineador de NYX. ¡Uh, más billullo! ¡Oh, my goodness! Y de último tengo mis tarjetas de negocio. Así que eso los llevo acá atrás. Y eso fue todo mis chulo. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, no, no! Una crema. Tengo una crema de manos. Porque siempre siento que se me resecan las manos. También me quería llevar mi spray de L'Oreal. Que me pongo después del maquillaje. Porque siento que eso como que me revive. Me da así como que si siento la piel reseca, eso me da como agüita a la piel. No sé, pero me encanta. Lo único es que es 3.4 onzas. Y cuando viajas me hace que solo puedes viajar con 3 onzas. No sé. Pero no quiero arriesgarlo. Que me lo vayan a tirar. Lo dejé. Pero me lo voy a llevar en la maleta. Solo que no en mi bolsa de mano. Y una plumita. Miren qué cute esta pluma. Me la regalaron en un evento que fui. Y me gusta cómo escribe la pluma. Así que llevo mi pluma. Y eso fue todo mis chulas. Ya no hay nada dentro de la bolsa. Y eso es todo lo que me llevo cuando viajo. Especialmente conmigo. Que necesito conmigo. Llevo mi maquillaje. Mi computadora. El bomboncito se la lleva. Mi cámara grande. El bomboncito también se la lleva. Pero sí. Eso es todo lo que llevo en mi bolsa para cuando viajo. Gracias. Espero que les haya gustado mis chulas. No se olviden darle malita arriba si les gustó. Y dejarme un comentario. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? O sea, necesitan llevar con ustedes cuando van de viaje. Déjenmelo aquí en un comentario para saber qué es lo que ustedes... A mí, yo, lo que necesito, o sea, necesito, son mis calcetines. Porque odio tener frío. Gracias mis chulas por pasar otros minutitos conmigo. No se olviden de darle malita arriba si les gustó. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Estaba Baiale. En Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram y por todos lados. Y mi celular me está sonando. ¿Quién me habla? ¡Hello! ¿De qué les estaba contando? Oh sí, no se olviden de seguirme en Snapchat porque ahí voy a estar poniendo todo lo que vamos a estar haciendo en Miami. Y también en Instagram voy a estar poniendo muchas fotitos. Y tuiteando, y snapcheando, y instagrameando, y facebookeando. Voy a estar ahí haciendo de todo, de todo un poco. Gracias mis chulas por todo su amor, por todo su apoyo, por todo lo que me dan. Les mando un millón de besitos tronados. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!